¡Yay! ¿Qué tal juego amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cuidando Tus Juguetes. Yo soy Avita y el día de hoy les tenemos una súper sorpresa. ¿Alguna vez se han preguntado cómo quieren conservar sus muñecas? Pues que creen que nuestro amigo Armory Dolls nos mandó un vídeo en donde embotella una muñeca. Así que, ¿por qué no? ¡Vamos a verlo! Hola, buenas noches. En esta ocasión les quiero compartir pues esto que yo hago cuando tengo una muñeca fuera de su caja. O que compré suelta. En este caso esta sí tengo su caja pero la voy a usar de muestra por el tamaño que tiene. Pues es algo muy sencillo, es solamente conseguir una botella de agua. Esta puede ser de cualquier agua, de esas que tengan grandes, pequeñas y unas tijeras. Bueno, también se puede intentar meterla por la parte de arriba pero es una forma más sencilla. Pues yo lo que hago es cortar la botella, más o menos a esta altura. Dejando uno o dos, quizá tres de estas rayitas. Hace bastante escándalo, les recomiendo no hacerlo a la una de la mañana como yo lo estoy haciendo. Pero bueno, ya que está así, pues lo que sigue es meter la muñeca. Es un poco así, solamente aplastarle, acomodarle un poco. Y a veces pues hay que aplastarle un poco más al tamaño que se desee. Como ven ya queda ahí encapsulada. Así ya no se maltrata, si se está jugando y pues ya se perdió la caja. O la caja se quiere conservar de otra forma. Cualquier muñeca que esté afuera, se puede poner así y quedar. En la exhibición no se nota mucho en donde se cortó. Bueno, y si se hace con más cuidado que yo, pues se nota menos. Bueno, si se hace para hacer con cualquier botella, de cualquier marca de agua. Aquí tengo otra. Estas más pequeñas. Esta que es de otra marca diferente, pero también se puede hacer. Y ya está. Como ven, pues quedan bastante bien apretadas por las líneas que tienen aquí. Y no se caen, no se maltratan, no se llenan de polvo. Pues yo creo que también se puede pintar la tapa. Para que luzca un poco mejor. Y bueno, esta esta gigantesca y que pesa bastante. Esta es de tamaño toddler. También queda bien, es verdad que incluso son dos muñecas. Y aguanta bastante, no se sabe. Bueno, aquí le quedó el pegamento. Digamos que no, no se norma. Pues bueno, eso sería todo. Espero que les sirva esto para cuidar a sus muñecas. O sus figuras de acción o cualquier otra cosa que quieran. Ver cómo está. Que esté bien protegido, guardado. Y... Que luzca hasta cierta... Hasta cierto punto. Sin que se maltrate, se empolve. Espero les haya gustado y adiós. Que tal, que les pareció súper video. Está increíble, me encantó la idea de poder. Creo que lo voy a poner en práctica. ¿Ustedes qué opinan? Póngannos sus comentarios en la parte de abajo. Y nosotros los leeremos. Y si tienen ideas nuevas, pues ya saben, aquí pónganlos. Y muchas gracias a Armor Idol por este hermoso video. Esto es Cuidando tus juguetes. Yo soy Avita. Y hasta la próxima. Bye. Y si fué. Estís a spoonful.